Las escarpadas cumbres de los Pirineos, un paisaje duro y hermoso. Este es el hogar de la infancia de Iker y Eneko Pou, dos hermanos, unidos por la sangre, atraídos por las montañas, el País Vasco, una región de España, llena de tradición, ferozmente independiente. Este espíritu fluía por las venas de los hermanos Pou, alimentaba su deseo de explorar, de conquistar. Desde pequeños, Iker y Eneko escalaban, su patio de recreo, las montañas, sus mentores, las imponentes cumbres mismas, aprendieron el lenguaje de la roca y el hielo, abrazaron el desafío. Estas primeras experiencias, las semillas de una pasión para toda la vida, una pasión que los llevaría a las cumbres más altas de la tierra, una pasión que compartirían con el mundo. Al principio, sus caminos se separaron. Iker, el mayor, se dedicó a la escalada. Eneko, el menor, destacaba en el esquí. Diferentes disciplinas, un amor compartido por las montañas. El destino intervino, una lesión truncó las aspiraciones de Eneko en el esquí. Se pasó a la escalada, uniéndose a su hermano. Juntos formaron una pareja formidable. Sus puntos fuertes se complementaban. Iker, el líder visionario, audaz e intrépido. Eneko, el maestro técnico, preciso y analítico. Juntos, llevaron al límite lo posible. Sus nombres se convirtieron en sinónimo de ascensiones vanguardistas. Su vínculo, irrompible. Los Picos de Europa, una formidable cordillera del norte de España. Hogar del imponente Pico Naranjo de Bulnes. Aquí es donde los hermanos Poe dejaron su huella. Orbayu. Una ruta tan difícil, tan peligrosa, que había repelido todos los intentos. Para Iker y Eneko era un reto. Un canto de sirena irresistible. Pasaron meses planeando, estudiando la pared, visualizando cada movimiento. La escalada fue agotadora. Días de esfuerzo implacable. Cada músculo gritando. Finalmente alcanzaron la cumbre. Exhaustos pero eufóricos. Habían conquistado Orbayu. Y lo que es más importante, habían grabado sus nombres en la historia de la escalada. Su reputación creció. Los hermanos Poe se aventuraron más allá de España. La cordillera de los Andes en Sudamérica les llamaba. Cumbres imponentes. Retos vírgenes. Abrieron nuevas rutas. Cada ascenso más audaz que el anterior. Sus nombres resonaron en el mundo de la escalada. De los Alpes al Himalaya, buscaron la aventura. En el Himalaya se enfrentaron a la prueba definitiva. Las montañas más altas del mundo. Aire enrarecido. Clima imprevisible. Sin embargo, los hermanos Poe perseveraron. Sus expediciones no consistían solo en conquistar cumbres. Se trataba de explorar. De superar sus propios límites. De inspirar a otros a soñar a lo grande. Sección 5. Empujando los límites. La filosofía de escalada de los hermanos Poe. Los hermanos Poe representaban una nueva generación de escaladores. Una generación que no temía desafiar lo establecido. Buscaban las rutas más difíciles. Aquellas que otros consideraban imposibles. Empujaban los límites de la escalada libre. Buscando siempre la forma más pura y auténtica de ascenso. Sus escaladas eran un testimonio de una planificación meticulosa. De un entrenamiento riguroso. Y de una concentración inquebrantable. Pero era algo más que fuerza física. Era un juego mental. Una batalla constante contra el miedo. El miedo estaba siempre presente. Acechando en cada movimiento. El respeto por las montañas. Primordial. Era una lección aprendida con cada ascenso. Sabían que un error podía ser fatal. Que la naturaleza no perdona. Sin embargo, escalaban con alegría. Celebrando la vida y cada pequeño logro. Su filosofía caló entre los escaladores de todo el mundo. Inspirando a muchos. No se trataba solo de llegar a la cima. Sino de todo el proceso. Se trataba del viaje. De los retos superados. Y de la capacidad de recuperación del espíritu humano. Siempre en busca de nuevas alturas. Sección 6. Piolet de Oro. Un testimonio de excelencia. El Piolet de Oro. El Piolet de Oro. El premio más prestigioso del alpinismo. Un reconocimiento a las ascensiones más notables del año. Los hermanos Pou habían sido nominados seis veces. Este premio no era una competición. Era una celebración del espíritu de aventura. De superar los límites del logro humano. De aquellos que se atrevían a soñar a lo grande. Para Iker y Eneko. Cada nominación era un honor. Un testimonio de su dedicación. De su inquebrantable búsqueda de la excelencia. De su contribución al mundo de la escalada. El Piolet de Oro era algo más que un premio. Era un símbolo de todo lo que representaban los hermanos Pou. Pasión. Dedicación. La búsqueda de lo extraordinario. Sección 7. La resistencia. Compartiendo su pasión con David Broncano. David Broncano, un humorista español. Un personaje televisivo. Conocido por su ingenio y su curiosidad. Invitó a los hermanos Pou a su programa. La resistencia. Los hermanos normalmente a gusto en escarpadas paredes de roca. Eran ahora los invitados. Enfrentándose a un reto diferente. El ingenio rápido de Broncano y su público. La entrevista fue una revelación. El humor de los hermanos brilló. Su pasión por la escalada era contagiosa. Compartieron historias de sus aventuras, de momentos difíciles y de triunfos. Broncano, inicialmente fuera de su elemento, quedó cautivado. Escuchó con atención, hizo preguntas perspicaces y se contagió del espíritu de aventura que encarnaban los hermanos Pou. Sección 8. Más allá de la escalada. Conservación e inspiración. La influencia de los hermanos Pou se extendió más allá del mundo de la escalada. Se convirtieron en defensores de la conservación del medio ambiente, utilizando su plataforma para concienciar sobre el cambio climático. Fueron testigos de primera mano del impacto del calentamiento global, el derretimiento de los glaciares, los cambios en los patrones climáticos. Esto alimentó su deseo de proteger las montañas que amaban. Se asociaron con organizaciones dedicadas a la conservación y participaron en documentales que ponían de manifiesto la fragilidad de nuestro planeta. Su mensaje era claro. Tenemos que actuar ahora. Los hermanos Pou inspiraron a una nueva generación de escaladores. No solo por sus ascensiones, sino también por sus valores. Respeto por las montañas. Humildad. Perseverancia. Sección 9. El siguiente reto. El espíritu inquebrantable de los hermanos Pou. Los hermanos Pou nunca se durmieron en los laureles. Siempre estaban buscando el siguiente reto. La siguiente pared sin escalar. La siguiente ruta imposible. Su sed de aventura era insaciable. Continuaron explorando nuevas zonas de escalada, desde los remotos picos de la Patagonia hasta las imponentes paredes de Yosemite. Cada escalada era un nuevo capítulo en su historia. Sus cuerpos pueden haber envejecido, pero sus espíritus seguían jóvenes. Afrontaban cada escalada con el mismo entusiasmo, la misma determinación que les había impulsado desde el principio. Las montañas eran su sabia, su santuario, su fuente de inspiración. Mientras hubiera montañas que escalar, los hermanos Pou estarían ahí poniendo a prueba sus límites, abrazando lo desconocido. Sección 10. Un legado grabado en piedra y hielo. El legado de los hermanos Pou se extendió mucho más allá de las rutas que escalaron. Sus hazañas resonaron en cada rincón del mundo de la escalada. Inspiraron a una generación de escaladores y ampliaron los límites de lo posible en la montaña. Su influencia se sintió en cada nueva ruta trazada y en cada cumbre conquistada. Sus nombres quedaron grabados en los anales de la historia de la escalada. Junto a los grandes, Messner, Bonatti, Cerruti, fueron pioneros que dejaron una huella imborrable. Se habían ganado su lugar entre las leyendas. Cada ascenso, cada desafío superado, cimentó su estatus. Pero su mayor logro no se midió en cumbres alcanzadas o premios ganados. Fue algo más profundo y significativo. Fue el impacto que tuvieron en los demás, las vidas que tocaron, los sueños que inspiraron. Su legado vivió en cada escalador que siguió sus pasos. Demostraron al mundo que todo es posible con determinación y pasión. Que con esfuerzo y dedicación se pueden alcanzar las estrellas. Que el espíritu humano puede superar cualquier obstáculo. Que no hay barrera insuperable cuando se tiene el coraje. Que las montañas pueden enseñarnos valiosas lecciones sobre nosotros mismos y nuestro lugar en el mundo. En cada roca, en cada cima, se encuentra una lección de vida. Sección 11. Conclusión. El espíritu perdurable de la aventura. La historia de los hermanos Poe es un testimonio del espíritu perdurable de la aventura. Una saga que nos recuerda la importancia de la perseverancia y la pasión. Sus escaladas fueron una metáfora de la propia vida, llena de retos, de triunfos y reveses, de momentos de duda y momentos de pura alegría. Cada ascenso representaba una nueva oportunidad para superar los límites y descubrir nuevas alturas. Nos enseñaron que lo más importante es no renunciar nunca a nuestros sueños, abrazar lo desconocido con valentía y determinación, encontrar nuestras propias montañas que escalar. En cada paso, nos mostraron que la verdadera aventura reside en el viaje, no solo en la cima. Su legado perdurará en los corazones de quienes inspiraron, en las historias que compartieron, en las montañas que se alzan como testimonio del ilimitado potencial del espíritu humano.